Ojo de Tigre Siempre que uno pueda venir a San Miguel es una buena opción. Entonces, muy contento de estar acá. Ojo de Tigre siempre ha estado muy relacionado con el teatro y con la moda, ¿no? Y creo que eso tiene que ver directamente con los socios de Ojo de Tigre, ¿no? Yo estoy involucrado mucho en el mundo del teatro y del cine y Cory Crespo, que es nuestro socio también en Ojo de Tigre pues que es una de las figuras más importantes del Fashion Week. Y Carla Fernández ha sido como una diseñadora y una persona que ha estado muy de la mano con nosotros desde hace mucho tiempo particularmente en la pandemia, cuando hicimos esta colaboración con ella, que nos ayudó a hacer esta serie de cubrebocas que pudimos donar a centros de consumo y restaurantes entonces, como que hacía sentido estar patrocinando este Fashion Week y hacía el doble sentido porque teníamos que presentar esta pieza, este cover roll que le dice Carla, que hizo con Ojo de Tigre, así que emocionados de ver cómo lo recibe la gente. Hoy más que nunca nos enorgullece y tenemos que darle más foco a lo nacional es un momento muy importante donde tenemos que, eso, consumir lo local entender muy bien de dónde vienen las cosas que consumimos y en ese sentido la moda nacional pues creo que tiene un spotlight ahí muy interesante no 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 no